pues ya ha terminado el cross de la pedriza del 2021 ha sido una carrera estupenda decían que iba a hacer nublado que iba a hacer mucho frío y pese a que ha hecho un poco de frío por el viento en las cumbres altas por las torres ha hecho un sol como ahora acaba de terminar como hace unas horas y estoy aquí para grabar estos vídeos resumen pues genial porque mi planificación ha sido buena he gestionado muy bien esa esa gestión del esfuerzo y de mis capacidades y mis limitaciones acorde al entrenamiento que había hecho que no había sido mucho con lo cual no he podido a lo mejor exprimirme todo lo que me gustaría pero esto lo he notado porque durante la carrera mis músculos amenazaban con acalambrarse y también empezaba a tener una visión de túnel estaba cansado cada vez tenía menos y entonces me esforzaba en focalizar y sabe y como conozco la carrera sé que es durante muchas horas y que tienes que hacer esa gestión de esfuerzo incluso en las zonas donde puedes correr y parecen más fáciles porque ahí es donde es mucho más probable que te des contra una raíz o una piedra y que vayas al suelo yo me he caído una vez solamente que como he visto que era tierra donde me caída pues directamente me he tirado no ha pasado nada y había otras veces que pues he tropezado con piedras o raíces y entonces sí que he puesto el pie rápidamente para para no caerme porque a lo mejor en la zona había piedras y no era un sitio muy bueno para caerse entonces ahí mis reflejos han dicho mejor párate con el otro pie y para hacer esto pues importante conservar siempre fuerza no ir a tu 100% en durante toda la carrera y hacer esos entrenamientos de fuerza para que las piernas te respondan y luego puedas conseguir sujetarte con la pierna contraria y no ir al suelo de con la boca y si no tienes suficiente fuerza porque vas muy cansado lo más probable es que aunque quieras tu cuerpo no te va a responder yo hasta en tres o cuatro ocasiones he tropezado de una forma seria para ir a caerme y he conseguido reponerme pone el otro pie y muy bien porque mis objetivos eran esos divertirme ir en compañía ir tranquilo no lesionar me no hacerme ninguna caída grave y disfrutar sobre todo disfrutar y respirar la mayor parte de la carrera por la nariz porque ya sabéis por la nariz conseguimos un hasta un 18% más de oxígeno es una forma mucho más eficiente y aquí que no vamos siempre a tope pues lo podemos utilizar para como entrenamiento de respiración yo lo he hecho en la mayor parte de la carrera haya habido algunos momentos que no y que me he notado respirando por la boca pero enseguida pues he vuelto a respirar por la nariz y he notado como que eso me ayudaba también a focalizarme a centrarme pues hasta luego si tenéis alguna pregunta de esta carrera en particular o de las carreras de montaña pues encantado de leeros un saludo hasta luego